Amigos, pues si continuamos aquí en su programa favorito cada día y hasta con nosotros, Potro, pues el tercer expulsado de la Casa de los Famosos para platicarnos sobre esta experiencia después de haber salido de la casa. ¿Cómo estás, Potro? Hola, pues estoy muy, muy contento. La verdad es que ya me estoy adaptando a la vida. Estoy viendo todo lo que está pasando alrededor de la Casa de los Famosos México y agradecido de verdad de haber salido justo a tiempo. Así es. Bueno, es que sí. La verdad es que una de las cosas que quiero preguntarte es cómo percibes ahora pues eso que estás viendo, porque me imagino que dentro de bueno, nosotros lo vemos pues en el exterior de una manera, pero cómo se vive dentro? O sea, si realmente se ven las cosas diferentes cuando estás dentro que cuando ya estás afuera. Muy cañón. Es una diferencia abismal. O sea, la realidad que yo viví es completamente diferente a la que estoy viendo ahorita. La expectativa que yo tenía previa a entrar a la casa es completamente diferente a la que es ahorita. La gente que yo pensé que iban a ser los favoritos son los odiados. Entonces, como que todo está volteado. Está muy, muy raro. Sí, definitivamente. Pero te arrepientes de ver pues tomado la decisión de entrar a esta Casa de los Famosos México o crees que te sirvió para para un crecimiento tanto personal como laboral? Qué es lo que piensas tú ahorita? Pues bueno, no me puedo arrepentir de haber entrado a la Casa de los Famosos México. Creo que es una ventana increíble. Yo lo lo que tomo de este proyecto es precisamente el aprendizaje. Es justo eso, el darme cuenta que muchas veces las cosas no son lo que parecen y no irme con la primera impresión. Y qué bueno que también, pues bueno, conocimos un potro diferente en cuanto a la relación que se tenía con Karimeno. Creo que los dos se hicieron como una mancuerna linda, aunque no fueron parte del mismo equipo. También dieron la oportunidad de ver que pues ya no hay esa fricción en esa relación que hubo entre ustedes como amigos antes en el otro reality, sino que ahora vemos pues dos personas que que pueden convivir perfectamente bien sin necesidad de agredirse en lo absoluto. Claro, creo que eso es lo que de mi parte quería mostrar. Yo no tenía ningún tipo de resentimiento ni de odio a Karimeno, al contrario, yo la veo ahorita como una amiga. La veo también como una futura candidata a la final de la Casa de los Famosos. Lo está haciendo bastante bien y me encantó también este no reconciliación, este bonding y respeto que que tenemos el uno por el otro y de la evolución que hemos tenido, porque ya también son 10 años de conocernos. Muy bien, pues muchísimas gracias. Te agradecemos esta entrevista. Te deseamos muchísimo éxito. Y pues ahí te vamos a estar viendo en la Casa de los Famosos porque esto todavía no termina. No, apenas está empezando. Bueno, pues muchísimo éxito y te mandamos un saludo. Bye bye, saludos. Gracias. Gracias.